Hola, soy Javier Pérez, esto es Diopita Vlogs y si se lo preguntan, no, no me baño. ¡Cochino! ¡Cochino! ¡Báñeme! Bueno, yo voy. ¡Corre! Hola. Bueno, como dice por acá abajo, hoy les voy a hablar de viajar. ¿Qué es viajar? Me puse a buscar en Wikipedia, que Dios la sabe, en serio. Viajar es trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué le interesa hacer viajes a Cartagena o simplemente hacer de dos en el baño de tu casa? Hay distintas formas de viajar, que puede ser en carro, en avión, en moto. Acá en todo el día en el Transmilenio. Otras formas de viajar pueden ser en animales. Se viaja en burro, en caballo, hay gente que viaja en avestruz. Pero para viajar de ciudad en ciudad, a nosotros los pobres nos toca ahorrar plática y nos vamos en Buceta. Son esos buses chiquiticos y las sillas tienen unos calzoncillos. Ahora les voy a dar unas recomendaciones para que puedan viajar en Buceta. Primero, cuando te subas a la Buceta, asegúrate que las personas que estén a tu alrededor no se mareen con cualquier cosa. Buceta. Eh, disculpe señor, me toca ahí al lado suyo. Una pregunta, ¿usted se marea? No señor, tranquilo, siéntese, confiérase que eres mi mareo. Realiza, no pasa nada. Yo confío en usted señor. Ahí verás y no vomitar o mato. Segundo, no te vayas a quedar como un tarado viendo por la ventana. Porque ahí te llega el mareo y comienzas a llamar a Hugo, a Walter y a todos sus amigos. No lo hagas. No lo hagas. V Resigualmente. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tres Si es que hay una persona que está a punto de vomitarse Tiene a la mano una bolsa de basura ¿Por qué no sabes si estás demasiado de malas y te pueda pasar eso? ¿Pero qué? Así que para evitarlo siempre es bueno tener la bolsa de basura porque puedes hacer esto O mejor si te quieres reír puedes hacer esto 4 Es un viaje de 14 horas El conductor dijo que no iba a parar más porque ya ha parado 5 veces Las ventanas no se pueden abrir Tienes unas ganas impresionantes de ir al baño ¿Qué haces? Tienes una toalla Por cierto, esa idea me la recomendó una amiga Yo no tengo nada que ver con eso Pero es buena idea 5 Asegúrate de echar todo a tu maleta No vaya a ser que te falte la ropa anterior, las medias, los pantalones O simplemente te falte papel higiénico Papel higiénico es vital en un viaje No hay ni mierda No hay ni mierda 6 Nunca Pero nunca, 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 nunca Nunca te demores en el baño cuando hagan una parada Mi voz Uy, se fueron hace rato cuando usted entró el baño El baño Lo esperaron 20 minutos y aburrieron y lo dejaron botado Es la quinta vez que me dejan los buses por irme para el pinche baño Bueno, este fue mi segundo video en serio Espero que les haya gustado Espero que haya quedado mejor que el de la vez pasada Porque el de la vez pasada estuve completamente serio Pero, todo bien, le dan like, se suscriben, etc, etc Los links de mi Facebook y de mi Twitter están aquí abajo También en la descripción Comentan Y nos vemos desde 15 días Ya saben, estoy Jabas Y esto fue Dopita Vlog Con mucho orgullo para el desculpado que me quiera ver